El presunto responsable de la muerte de la ciclista Cristina Serna fue vinculado a proceso penal la tarde del martes y aunque podrá estar en su domicilio, será monitoreado con un localizador electrónico como parte de la medida cautelar. James Cándido N. se mantuvo en videoconferencia desde el despacho de su abogado, mientras se llevaba a cabo una audiencia en la sala 6 del Palacio de Justicia. La vez anterior no se había puesto en medida cautelar, pero ahí se valoran otras cosas. Uno de ellos es que ya vinculado, se acreditó el salario de Cristina, se acreditó la profesión que ella tenía, tenía maestría, tenía tantos conocimientos que hacen que se eleve el monto de la reparación del daño y eso pudiera ser atractivo para esta persona que se sustraiga de la acción de la justicia, atendiendo que ni siquiera trae seguro la camineta. Fernando Martínez, defensa de la familia de la ciclista, informó que la juez estableció dos meses de plazo para que el Ministerio Público culmine con la investigación. El delito por el que se le acusa a James Cándido N. es homicidio culposo o agravado, debido a que huyó luego de arrollar a la ciclista cuando viajaba a exceso de velocidad. No argumentaron nada, ni siquiera justificaron, por eso es que el delito se agrava, porque no justificó el por qué habían huido, incluso la juez tomó en cuenta que al día siguiente un testigo observó que esta persona, el señor Yacuzzi, lavó la camioneta con la intención de ocultar algunos rastros e incluso intentó ir a borde de una camioneta subiendo maletas. Aunque la defensa del acusado señaló que Cristina murió por negligencia médica, esto no fue considerado por la juez. Me argumentaron que ella había fallecido por una negligencia médica que estuvo atendiéndose en varios hospitales que por la cuestión del COVID no la recibieron, durante media hora estuvieron en algunas clínicas y que no la recibieron y querían justificar o culpar que debido a esa falta de atención ella falleció y no debido a los golpes, que es una cosa muy absurda porque el código no lo marca así. Minutos antes de que iniciara la audiencia, amigos y familiares acudieron con pancartas y en bicicleta al exterior del Palacio de Justicia. Y vamos a confiar en la ley, en que haga su proceso correctamente, aplique la justicia con todos los términos que deben de ser, sin brincarnos nada porque lo único que queremos es justicia, nada más. Y esperemos que así sea. ¿Cuál es el plazo que le indica la verdad? En dos meses más será el siguiente proceso. Al término de la audiencia, los seres queridos de Cristina se mantuvieron dos horas después para enfrentar al acusado, quien acudió para que le colocaran el brazalete. Cristina Serna fue arrollada la noche del 16 de julio y horas después murió cuando recibía atención médica en un hospital de la ciudad. Imágenes de Javier Lozano, Telediario Maite Villasana.